Ando borracho Ando borracho Ando borracho Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Música Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Gustavo Lupe la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro puesto el precio fue su vida Su mamá se lo decía ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar Que cosa lo güera Música A un fuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple güerita pa' que no juegues con lumbres Contestó con desenfados y he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado Vamos pa' que te convenza Música Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya te quitaron Que cosa lo güera Ya con este terminado ya se fue los pelagüera Muchachos tengan cuidado que el fuereño por ahí queda Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar, quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel día allí, aquel día allá Y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal Y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar, por la traidora que me amó de mala gana Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar, quiero enterrar, en cada copa la traición de una morena Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón Pero allá allá No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero allá allá Pero allá allá Que sirvan mal hijos Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero allá allá Maldito es el amor No llena de ilusiones y en nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Morra, borracho la voy a acabar Pero allá allá Si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Música Rogar, rogar no lo veré ella en mí Música Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá allá La mataría mejor La mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Música Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Música Música Yo juro que si a ella le parto el corazón Música Música Ay corazón vanidoso ¿Por qué serás tan creído? ¿Por qué serás tan creído? Música Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Música Pues hasta el desentendido Música Pobre de ti corazón Ya andas volando muy bajo Música Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Te gustan las aventuras Pero esta vez hazme caso Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música A herirnos con su desprecio Música 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 Haz como hace el chupamirno Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Música Música Hay que temerle al amor Música Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música A herirnos con su desprecio Música Se casó la que yo amaba Música Pero yo nada perdí Se casó por compromiso Pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero Buena suerte le tocó Música 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 Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga me dio Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando Yo estoy deseando que dure otros dos Música 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 Que bonita es esta vida Con dinero y con amor Música De cantina por cantina sin tener obligación Música Ahora traigo muchos pesos Música Pa' tomar y enamorar Música Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Música Tiene mi novia un marido muy bueno Música Le manda pesos que valga me dio Música Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando que dure otros dos Música No quisiste vivir más conmigo Música Imposible esforzar tu cariño Música Yo no soy de los hombres que lloran Música Cuando he escrito ya viene el destino Música Te burlaste de mi para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Música Mi alma le hiciste un herido Música Por Dios serás, serás en la vida Música De mi parte que Dios te bendiga Música Música Mujeres de hoy son falsarias Música 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 Se te hizo fácil jugar con mi cariño Música Abandonado dejaste a mi querer Música Te equivocaste Te equivocaste Y ahora que estás pensando Música 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 Que estás creyendo Que pronto he de volver Música Música No te equivoques mujer Yo ya no vuelvo Música Música Estoy impuesto a cambiar de parecer Música Música Sabiendo Yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo No me importa perder Música Música Que dijiste Este me quiere mucho Música Música Estás sufriendo Y no me puede olvidar Música Música No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Música Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Música Cuando creí que me amabas de verdad Música Y te agradezco lo que por ti he aprendido Música Ya no es tan fácil volverme a vacilar Música Al mismo tiempo si vieras cuanto siento Música Algunos ratos que tuve de gozar Música Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato material Música Música Estás sufriendo Y hoy no me puede olvidar Música Música No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Música Música Tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a alargar Música A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca te vuelva a mirar Música Música Dile a tu conciencia Que de mi se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Música Música Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Música Quédate en los brazos del amor que tienes Música Y que mi tristeza no te haga sufrir Música Música Deja que me vaya que al fin ya te quise Música Deja que me muera muy lejos de aquí Música Diré a tu conciencia Que de mi se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Música Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Música Porque aquel que quiere debe perdonar Música Quédate en los brazos del amor que tienes Música Y que mi tristeza no te haga sufrir Música Deja que me vaya que al fin ya te quise Música Deja que me muera muy lejos de aquí Música Música Que ando briago de amor Ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Música Música Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Ando briago porque quiero Y gastando mi dinero Música Música Y como hay malas hay buenas Música Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura Música La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me puedo embriagar Música Que me embriago Bueno y que A quien le importa mi pena Me embriago Y me embriagaré Esa será mi condena Música No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía que hacer sin verte Música No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes eras muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Música Puede que sí Puede que no Puede que encuentres Por ahí quien te quiera Música Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Música Música No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó en tres mil camarras De otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo Que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo decir De hoy pa' la rastre No me mando Porque es cierto Si te duele Te amolaste Música Puede que sí Puede que no Puede que encuentres Por ahí quien te quiera Música Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Música Ando borracho mi vida se está acabando Tomando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel Tú de mi te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Música Que lindos tiempos cuando tú a mi me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz nos alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Música Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mi me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te de lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Música Anoche estuve llorando Corazón enterar Pensando que sólo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida porque te alejas ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Música ¡Ay! Oh no sufro en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas casi Ya no puedo avanzarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, ahora no te enteras Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y murió el corazón Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Y eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño por dinero Nada me importa que tú andes vaciando Y al fin de cuentas, pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Ahora tan solo me aprendo con mirarte No tengo culpa de verte con desprecio Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachucón Como basura se vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón No sé hasta cuando, mujer, no sé hasta cuando André quererte por medio de tus besos Tú ya naciste pa' ser una cualquiera Como centavo revuelta entre los besos Con tu hermosura quisiste apantallarme Pero me sobran mujeres a montones Lo siento mucho, pues vas a dispensarme Pero de nada me sirven sus picones Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachucón Como basura se vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón Traigo un intento, traigo un intento Yo tengo que lograrlo Yo tengo que lograrlo, no me importa lo que pase Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Soy como el gallo, soy como el gallo Siempre me considero con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos Una cobija pa' cobijarnos Vuelan muy alto, vuelan muy alto Pero ya que me duras en que andes aterrizando No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos Una cobija pa' cobijarnos No sé por qué me late que vas a caer ¿Cómo quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer? Alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo, para que sepas que te amo, y tú no me amas a mí. En enero no hay claveles, porque los marchitas en hielo, toman su huerto a los pies, por providencia del cielo. Ya sabías que era borracho, bailado bien enamorado. Ya sabías todos mis vicios, que remedias con llorar. Y si eres tarde mirando, los treinta días del mes. Siete veces por semana, y un besito en cada vez. Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor. Voy a llamarle vuelta al mundo, y a vacilar con mi amor. Ya no te ocupes en darme más que con el mujer. Ya no me importa tu verdad. Si acabo para mí la culpa y el pecho, y puedo conseguir mi otro querer. Pa' que veas nomás, pa' que te des un temor. Y no me llames hablador. Ya tengo mi güerito oxigenada, que recechanda para esto del amor. No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer. Ya no me importa tu querer. Ya no me importa tu querer. Yo tomo para darme gusto al cuerpo, y solo mando yo en mi proceder. Pa' que lo sepa nomás, pa' que te des un temor. Quiero que sepan la verdad. Nunca te quise a ti, quise a tu hermano. Eres libre de hacer lo que quieras, ya no quiero vivir más contigo. El desprecio que tú me has brindado no merece que sea ni tu amigo. En un tiempo fuiste en mi vida la ilusión de mis sueños dorados. Hoy maldigo mi suerte al mirarte porque has hecho de mí un desgraciado. En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores. Yo creí que eras buena y sincera, me engañaron tus falsos amores. Lo que fuiste en mi pobre vida no lo quiero jamás recordar. Tus traiciones me han envenenado, ya no quiero ni oírte nombrar. Quedas libre pa' que hagas tu vida y la disfrutes con el que tú quieras. Porque no eres más que una perdida y le entregas tu amor a cualquiera. En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores. Yo creí que eras buena y sincera, me engañaron tus falsos amores. Ya conmigo no vacilas, con franqueza te lo digo. Búscate otro pichoncito que te sirva de marido. Ya no quiero compromisos, ya me tienes aburrido. De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo. Ahora busco otros amores, ya conmigo no aceptes. Yo te aconsejo que no llores, ya sabes mi compromiso. Música Pues que te traes, mujer pues que te traes. Tu cuerquito pa' que me andes dando mal. Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito. Pues que te traes, chiquita que te traes. Música No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada. Música Mucho te enseño la vida, ya lo ves todo se acaba. Te acabaste tú solita por andar en la paseada. Música En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas. Música Ahora pa' que se te quite, ay te dejo abandonada. Sigue con tus amistades, ya de ti no quiero nada. Música Pues que te traes, mujer pues que te traes. Tu cuerquito pa' que me andes dando mal. Tu que dijiste ya lo tengo amanzadito. Pues que te traes, chiquita que te traes. Música Tú te crees muy buen jardinero. Papá busca trabajo por ahí cortando yardas. Papá pa' que no andes no más contando cuadras. Papá echándole ojos a pancha no más. Música Mira como andas todo tracitado. Papá será por hambre o por enamorado. Papá busca trabajo, no te has arrastrado. Papá y ya no pienses en pancha no más. Música Tantas promesas que le has hecho a pancha. Papá ya la llenaste de flores y jardines. Papá si trabajarás, comprarías calcetines. Papá y no pensarás en pancha no más. Música Música Pura Música Y no trabajas con que la mantienes, papá, no come hierba ni flores coloradas, papá, con que la tapas, no tienen ni fresada, papá, pobre de pancha, tarde lo verás. Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón, tragedia que ha sucedido del Teniente y Pantaleón. Música Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando. Música Y se veían muy tranquilos la sinfonola tocando. Música Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos, por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos. Música Música A ti te quiero por macho, dijo la güera al Teniente. Música Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente. Música Al escuchar los amigos que los amaban los dos. Música Se vieron como enemigos y levantaron la voz. Música Música Los dos sacaron pistola, la balacera se oyó, cayó el Teniente y la güera también murió, Pantaleón. Música Música La sinfonola tocando mientras los tres se moría. Música Se oyó la modesta y ala entre la noche sombría. Música Música Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola. Música Toda la gente recuerda por una manjornadora. Música Con el amor que te tuve, te fuiste de mi querer. Música Y sin pensar que muy pronto, tú tratarías de volver. Música Yo te quise con el alma, y con todo el corazón. Música No quisiste comprenderme, y jugaste con mi amor. Música Hay amores en la vida, que me hicieron olvidar. Música Tu cariño falso y sucio, que me hizo hasta llorar. Música Música Ahora sufres por tu gusto, y hasta piensas regresar. Música Música Hoy te odio, hoy te desprecio, sin tenerte compasión. Música No supiste comprenderme, no tuviste corazón. Música Hay amores en la vida, que me hicieron olvidar. Música 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 No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer. Música Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas mi padecer. Música Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí. Música Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir. Música Elejo al cielo mis oraciones, para que calmes y a mi sufrir. Música Ay Dios eterno, no me abandones, la verdad calma y el porvenir. Música Música Me conociste, amores de a montones, ahora te asustas si no sabes que hacer. No se te olvide que soy el mil amores, y que me gusta tener otro querer. Música Si la suerte me ayuda y tu me olvidas, seguirá de nuevo otro querer. Nos agarramos con un nuevo contrato, y lo pasado que se eche a perder. Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte, porque soy hombre y tengo que aguantarme. Siempre es mejor saber lo que uno hace, y no tener que venir a rogarte. Música No se te ocurra venir a buscarme, porque yo entonces tendré otro querer. Será muy pobre, sincero y llamable, que a mi cariño lo pueda comprender. Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte, porque soy hombre y tengo que aguantarme. Siempre es mejor saber lo que uno hace, y no tener que venir a rogarte. Música Si la suerte me ayuda y tu me olvidas, seguirá de nuevo otro querer. Nos agarramos con un nuevo contrato, y lo pasado que se eche a perder. Música Ya no es posible sufrir, esta pasión que me mata. Música Que sufro por una ingrata, que no me quiere corresponder. Música Son las noches en vela, pensando solo en su amor. Música Sufrir, sufro por una morena, que se ha metido en mi corazón. Música Si ando borracho, por ella lloro, delirando tan solo en su amor. Música Ella es el ángel que tanto adoro, por ella suspira mi corazón. Música Para calmar mi pasión, me tiro a la borrachera. Música Por ella vivo, penando, porque la quiero de corazón. Música No sé qué voy a hacer, porque ella no me hace caso. Música Para quitarme de padecer. Música Yo soy la que me dice en piscireta. Música Yo soy la que acostumbro dar amores. Música Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta, con fama de coqueta. Música 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 Yo soy la que me dice en piscireta. Yo soy. Música Yo soy la que enamora y me respeta. Música Música Si alguna vez la vida me golpea, yo curo mis dolores con tequila. Música 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 Yo soy la que me dice en piscireta. Música Yo soy. Música Yo soy la que enamora y me respeta. Música 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 Te fuiste y me dejaste abandonado, te fuiste de mi cariño sin regresar. Música Y yo tan leal y sincero que fui contigo. Música Hoy vivo con mi tristeza no más por ti. Música Dijiste que mi cariño no era tu tipo. Música Música Que tu eras gente decente de alta sociedad. Música Por eso me abandonaste pa darte gusto. Música Con todos los de tu clase poder gozar. Música Música De ti y de los tuyos. Música 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 De tu alta sociedad. Música Al fin que la vida se nos acaba. Música Entonces veremos. Entonces veremos. Entonces veremos. Quien debes pagar. Música Música Me rio del mundo. Música 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 Al fin que la vida se nos acaba, entonces veremos, entonces veremos quién debe pagar. Por más lejos que tú estés, no podrás olvidarme, no podrás arrancar esa promesa de amor ante Dios. Tú y yo estamos unidos hasta la tumba mujer, aunque no lo quieras, hasta la tumba mujer. Hasta la tumba mujer, juraste amarme, hasta la tumba juré quererte yo. La muerte solamente ha de borrarme, el juramento que hasta Dios llegó. Y si tú ausente de mí, has olvidado, esa promesa de amor, que a Dios llegó. Has de acordarte mujer, que es un pecado, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, Y si tú ausente de mí, has olvidado, esa promesa de amor, que a Dios llegó. Has de acordarte mujer, que es un pecado, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Y si tú ausente, que solamente ves dicha de traer. Ella anda contenta con otros amores Cambiando mi vida por dicha y placer Así son las hembras, no tienen conciencia No cambian muy pronto por otro querer Si tarde o temprano quiere arrepentirse Ella será muy tarde para remediar Si algún día regresa y piensa buscarme Tendrás que encontrar ocupado el lugar Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esa herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esa mujer En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar Embarcado en los violines de un mariachi jaliciense Y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás merece rafa Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatido Pues jamás me cerraba Oye, chan, chan Oye, chan Oye, chan Oye, chan Yete, chan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.